¿Cómo invertir menos y ganar más? ¡Muy fácil! Con nuestras marcas exclusivas. En Zorro Abarrotero tienes el beneficio al momento de comprar al mayoreo. Y mejor aún, porque nos gusta consentirte. Con una increíble variedad de productos, aprovecha y súrtete con nuestra deliciosa leche Vaca Pinta. Entera y deslactosada. Y 100% leche de vaca. Pero no solo eso, porque también tenemos para ti... ¡Fórmulas lácteas! Nutri 10 y Nutri Pinta. ¡Apúntalo! Y te esperamos en Zorro. La central de abastos de la esquina.